Miren qué bonito, estamos hoy allá dentro de la cueva del Inti Miren cómo se forman las estandemitas, ¿verdad? Qué bonito Qué locura Quédense ¿Qué es lo que más te sentiste? ¿Qué es lo que más te sentiste? ¿Puedo ver si te sentiste... ¿Qué es lo que más te sentiste? ¿Estás dónde te sentiste? ¡No te sentiste una noche en la acción! No ¿Qué me dice? ¿Tú está listando? Miren las estalasmitas Wow, que bonito Si ya me puedo morir mañana El kilómetro más sigue arriba hacia allá The river continues One more kilometer One more Arriba las hojas del tabaco, miren arriba Your imagination, look up, looks like similar El río La serpiente y la botella de champán To the right side, the champán, butter upside down And the snake, the snake coming down Champán, butter and the snake Where? Oh, oh, oh Vean el pez, miren allá The fish Where? Sláer Arriba Falca El melón El melón La serpiente Esca Exwebiente Il melón Esca Lamarks Esca